Que vuelva otra vez a tus brazos Que vuelva tu vida a tu lado, mi loca Que vuelva a caer en tus manos Sufriendo desprecios y engaños, mi loca Que vuelva a creer juramentos Que no sean sinceros, ni ciertos, mi loca Que vuelva otra vez a las penas Porque tu lo mandas y ordenas, mi loca Si fue un objeto siempre para ti Solo un adorno para presumir Solo una más que recibió lo peor Sin merecerlo Ahora pagas lo que yo sufrí Si te las arreglas para estar sin mí Porque volver de nuevo junto a ti Ni que estuviera loca Que vuelva otra vez a tus brazos Que vuelva tu vida a tu lado, mi loca Que vuelva a caer en tus manos Sufriendo desprecios y engaños, mi loca Que vuelva a creer juramentos Que no sean sinceros, ni ciertos, mi loca Que vuelva otra vez a las penas Porque tu lo mandas y ordenas, mi loca Si fue un objeto siempre para ti Solo un adorno para presumir Solo una más que recibió lo peor Sin merecerlo Ahora pagas lo que yo sufrí Si te las arreglas para estar sin mí Porque volver de nuevo junto a ti Ni que estuviera loca El que sigue Si te las arreglas Gracias por ver el video.